Yo soy patológicamente tímido, ya sé que algunos de ustedes no se lo quererán, ¿no? Pero se ve que esta enfermedad, esta malaltía, me viene desde la más tierna infancia. Eso lo descubrió un psicoanalista argentino que me estuvo tratando durante 19 años. Ahora le están tratando a él, ¿sabes? Que descubrió que el mal me venía del periodo de gestación. Hostia, qué fuerte, oye. ¿A dónde llega la ciencia, por Dios? Yo no recuerdo qué coño estaba gestando. Yo recuerdo que estaba en el seno de mi madre, de maravilla, nene, flotando en el líquido elemento, bien alimentado, sin trabajar, transporte gratuito, me agarraba el cordón y vamos, mamá. Y acondicioné el espacio a mi manera, puse una estantería de fórmica, una mesa camilla con hula y pecera, un felpudo por si entraba alguien. Lo han cogido, ¿eh? Es que a veces la gente no lo coge. Oye, y un día me dicen que salga, digo, una mierda para vosotros, venid vosotros aquí, anda, que no hay sitio. Bueno, además voy a hacer obra. Oye, muchacho, un cabrón mete la mano adentro para cogerme y sacarme. Yo le quise morder, pero claro, no tenía dientes, era bebé. Y le tuve que babear, fushú, fushú. A ver si así el tío cogía algún tipo de infección. Que eso he visto yo que lo hacen los dragones de la isla de Komodo, allá en Indonesia, los famosos dragones de Komodo, de Dragon Kamut. Se ve que esos animales, como son carroñeros, saben ustedes lo que hacen. Ellos te ven, fíjate, van para ti, te muerden, te babean y te dejan ir. ¿Y sabes por qué te dejan ir? Porque la baba esa te mata al cabo de un rato, fíjate. ¿Y sabes por qué te mata la baba? Porque lleva mucha bacteria. Bacteria, baby. Bacteria en la baba. Kill it, te mata. De bacteria, el artículo, femenino singular. De bacteria, la bacteria. Baby, baba. De bacteria, baby. La bacteria, baba. ¿Qué cosa? Kill it, te mata, complemento directo. Porque ¿saben lo que pasa? Se ve que el dragón no puede comer la carne viva porque no digiere bien el cartílago. Fíjate, hay gente para todo. Se ve que el cartílago lleva mucho perofosfato y algo de potasio. De potasí, el potasio. Cuidado aquí con el artículo, aquí es masculino singular. De potasí, el potasio. Antes era de baby, la baba. De de. Se escribe igual, pero cambia el género. De de. No confundir con de de. El té, infusión. ¿Alguna pregunta? Vale. Porque se ve que el perofosfato y el potasio, todo eso junto en el estómago, señoras y señores, al dragón le crea una reacción alérgica espantosa. Y le salen unos zarpullidos en la piel horroroso, sobre todo en la parte de los sobacos. Y claro, como tienen cuatro sobacos, forsoybeck. Mientras rascan dos, le pican los otros. Y cuando rascan los limoneros, le pican los dos. Y se vuelven locos. Crazy dragon. Dragón loco. Crazy dragon. Bueno, otra vez que nos veíamos, ya le contaré lo de los dragones que te la marinera. Oye, pues el de la mano, chico, vuelve a la carga otra vez a por mí. Me agarra de los pelos. De los pelos de los huevos. Cuidado, ¿eh? Coño, la cabeza no tenía. Era bebé, era bebé, ¿eh? Los pelos germinan abajo en el santuario pilórico. Hay una explosión como volcánica, suben por los conductos pilares o pilosos y salen por la cabeza. Digamos que esto es como la lava del volcán. Por eso a veces se ponen de punta porque la caldera está que arde, ¿eh? Oye, muchacho, me agarra por ahí, me saca para afuera. Claro, salí con todo eso por delante y me corté. Como el espacio estaba lleno de enfermeras, que era la maternidad, me corté. Porque los enfermeros están en la paternidad. Pero me llevaron a la maternidad porque estaba al lado de mi casa. Había uno allí, que debía ser el marido o el novio de una de ellas, que se cruzó conmigo, me coge de los pies, me cuelga cabeza abajo, me empieza a pegar en el culo. Yo no sabía qué coño pasaba. Claro, no tenía vocabulario, tenía el básico. Pero yo le estaba diciendo, me cago en tu puta madre. Ya verás cuando crezca, me he quedado con tu careto. Pero no me acuerdo de la cara, cómo iba tapado. Gracias, María. ¿Ves, ves, ves? No María la regidora que va a cenar algo ahora. Como ya están ustedes acomodados, ella se toma la libertad de cenar algo ahora. Se ve que va ahí delante a un restaurante, ¿sabes qué? Que le preparan una ensaladita verde, envase a lechuguita, con un poco de cebollita picadita. Un tomatito partidito en dos, con un poco de perejilito por arriba. Y con eso, ya tira hasta mañana. Es que está régimen, está régimen. Y se ha puesto. Se nos ha dado de sí. Porque ella dice que se engorda de nervios. Eso no lo había oído yo en mi puta vida. Se ve que el nervio lleva mucha grasa, fíjate. ¿Qué es lo que te engorda? El comer no te engorda, el nervio. O sea, tú tienes un filete, ¿verdad? Y le quitas el nervio y puedes comer toneladas de filete. O ves un tío con panza, no es que esté gordo, está nervioso. Si se relaja, se le va la panza. Y ella es propensa a los nervios, sobre todo de chocolate. Ya el verano pasado se llevó un disgusto porque tuvo un ataque brutal de nervios. Se puso como un barrilete. Porque estábamos haciendo la gira del verano y andábamos por la provincia de Girona. Y ella se quedaba a dormir. Los demás volvíamos a Barcelona después de actuar. Ella se quedaba a dormir en una torre que los padres tienen en Calella de Parafrugey. Una torre preciosa. Unas vistas que te cagas. O sea, tú desde la torre miras así al frontispicio y ves un edificio de nueve plantas. Pero no les importa, ¿sabes por qué? Porque ese edificio tiene unos ventanales muy grandes y ahí se refleja el mar que está al otro lado. O sea, tiene el mar de forma mágica. Porque a los padres de María les va muy bien, muy bien, muy bien. Tienen algo muy guapo guardado en la caixa. Operan con la caixa, con mi amigo Jaume Roura. Se ve que los padres, o sea, se ve que esa torre la tienen con una hipoteca a treinta años. Fíjate que bien. Igual ustedes no saben lo de la hipoteca, pero me lo ha explicado María. Se ve que tú de lo que ganas apartas una cantidad, que la metes en una cuenta, vas pagando, y a los treinta años no te has dado cuenta y la torre es tuya. Fíjate que bien, sin darte cuenta. Y si no te das cuenta es que eres un pedazo de gilipollas de treinta. Yo seguro que no me doy cuenta.